Adelante, presentación por favor. Bueno, yo soy, me llamo Enrique Alberto Sierra, nací el 8 de marzo de 1949 en Junín de los Andes, Neuquén. Vengo de una familia, mi padre era militar, de ejército, y bueno, ingresé a la Fuerza Aérea en el 67, en el 68 regresé, y mi primer destino fue la 4ª Brigada Aérea. Durante, estuve un año, después salió el pase al Grupo 1 de Artillería Antiaérea Escuela de Fuerza Aérea que estaba con asiento El Morón, en la 6ª Brigada Aérea. Dos años después, todo ese grupo de artillería se trasladó a la base aérea militar también. Ahí, permanecí hasta el año 78, digamos, hasta octubre, que se formó una unidad nueva que era de radares móviles. Dos radares móviles que se habían comprado la Fuerza Aérea de última generación. Desde entonces, porque no había radares móviles, todo era fijo. Enrique, de curiosa nada más, teniendo a un papá en el ejército, elegiste... ¿Fuerza Aérea? Sí. Mi papá me dijo, anda, Fuerza Aérea. Había una orientación, había un asesoramiento ahí. Ahí me dijo, no, vos tenés que ir a Fuerza Aérea, no vas al ejército. Está bien. Y tenía un tío que estaba, que fue, era mayor que yo, 3, 4 años, estaba en el ejército. Un primo, también en el ejército, pero me propició, no, a otro lado. Así que por eso fui a Fuerza Aérea. No me arrepiento de lo más mínimo. No, imagino. Fue otra cosa, ¿no? Bueno, y en el 78, en octubre, soltero, así es que los solteros los mandan a cualquier lugar, porque no tiene nadie que, el carrito, digamos, la esposa, la hija. Tras la familia. Claro, familia, no. Ya es más oneroso, digamos, el complicado. Soltero agarra el cepillo de dientes y parte. Y bueno, así fue que me encontré en Merlo, que estaban los radares ahí, que habían llegado recién de Estados Unidos, y con muchos compañeros de muchas unidades, porque se formó con toda la gente de toda la república, la unidad de la Fuerza Aérea. El primer despliegue fue el sur, digamos, por el problema con Chile, ¿no es cierto? ¿Por el bien? Por el bien. El cerimón. Fue un radar a San Luis, al Topencoso, y el otro a Río Gallego. A mí me tocó Río Gallego. Así es que el 4 de diciembre partimos hacia Gallego en una columna de vehículos, de camiones, para llevar al radar, porque al radar se colocaban unos trailers y se llevaba. Se llevaba hasta, hacia el momento, digamos, en desplazamiento. Ahí tardamos unos 4 días, 5 días en llegar a nuestra posición, porque no llegamos a la Brigada de Gallego, sino en una parte, en una estancia, cerca, donde teníamos la vista del aeropuerto, pero nosotros estábamos separados, y ahí empezamos, bueno, vivíamos en algunas casas que estaban en la estancia, o en carpa. Enrique, ¿qué cantidad de equipo de camiones hablamos para transportar un radar? ¿De qué tamaño es un radar? El radar es como esto, es una cabina así, más o menos, 6 metros, por un metro y medio o dos, ahí es una cabina técnica, donde el corazón del radar, y después está la antena. En ese momento, eran dos, digamos, shelter, digamos que se llamaba, y dos grupos de electrógeno, para dar la energía al radar y al campamento, digamos, donde estábamos sentados, después se llevaba a la cisterna, camión-taller, bueno, y todos los elementos que uno necesitaba, porque era una unidad, que se iba, portátil, digamos, que se iba a poner, se iba a trasladar, ¿no es cierto? Y más o menos, serían unos 15 camiones, víveres, todo lo que se necesitaba. ¿Para poder instalar? Para poder instalar, y un Unimó también, como de apoyo, Unimó, un vehículo, no sé si sabe, ¿no es cierto lo que es Unimó? Cuéntanos. El Unimó es un vehículo, chico, digamos, pero que tiene mucha potencia, mucha fuerza, más que todo. Las cuatro ruedas tienen... Tracción para poder... Correcto. Y eso lo usábamos nosotros para ambulancia, digamos, si era necesario, o para sacar algún camión que se hubiera quedado enterrado, bueno, según el terreno que íbamos. Más en gallego no había problema, porque todo es ripio, todo es piedra, y podíamos andar tranquilamente. Ahí estuvimos, todo el mes de diciembre, fiestas, todo, y hasta enero, fin de enero, que, bueno, en diciembre ya estuvo, antes de la Navidad, ya se arregló todo, que vino un señor Zamoré, creo que era... Intervino el Papa también en ese momento para poder mediar en el conflicto con Chile. Claro, el Papa vino en el conflicto con Chile, y a fines de enero, digamos, en el 30 de enero, pegué la vuelta, digamos, pegamos un grupo, un grupo que quedó, como nosotros habíamos quedado primero, y otros habían salido de licencia, digamos, en enero, entonces, pues, vinieron ellos, reemplazaron, y nosotros salimos, era... salimos en avión, ya nada de camión, sino de gallego hasta Palomar en avión. Y aquí iban otro personal de artillería, o de Río Cuarto, porque fue el primer atribusaje en Río Cuarto, bajo esa gente. Salimos de gallego con una nevisca, frío, y nosotros íbamos, lógico, todo, bien... En pleno enero, a finales de enero, estamos, ¿no? A fin de enero. Pero nevisca aún así... Nevisca, frío, llegamos a Río Cuarto con 35 grados, bajamos el avión, pero a medida que íbamos bajando, lo íbamos desvirtiendo, y eran las 2 de la tarde, me acuerdo, y estaban los micros dentro de un hangar, con el personal que ya trasladaban a la ciudad, y lo miraban, claro, y decían, ¿y esto es loco? Claro, veníamos todos abrigados, llegamos, estaba en el baño hoy, sacarlo todo y a refrescarlo. Bueno, esa es una anécdota que uno dice, mira, los climas que hay en la Argentina... Es tan grande el país que tenemos una diversidad de climas increíbles. De climas impresionantes. Bueno, ahí ya empezamos con, después, a armar ya el grupo, que se llamó Grupo 2 de Vigilancia Aérea Escuela. Grupo 2 de Vigilancia Aérea. Pues estaba el Grupo 1, que llegamos nosotros, de Vigilancia Aérea Escuela, que ahí se formaban los mecánicos de radar y operadores de radar. Ahí estaba la unidad madre, digamos. Después nosotros ya lo abrimos con otra unidad, o sea que, la superioridad hizo una unidad de radares móviles. Hasta el 82, vinieron 4 o 5 radares más. Estos dos primeros radares eran militares. ¿Por qué? Porque tenían unas contramariedades electrónicas. Los otros ya eran militares, pero más tirando al control aéreo. Y en ese lapso, del 78 al 82, hicimos mucho despliegue en el terreno de la República, con los diferentes sistemas de armas aéreos que teníamos en las fuerzas. Conocer, vinimos a La Paz, otro radar de San Luis, íbamos a Echegos, Río Grande, Treleu. O sea que permanente, en 15 días estábamos en unidad, 15 días estábamos afuera. Cuando dice La Paz, se refiere a La Paz acá en Mendoza. Acá en Mendoza. Eso fue en el año 79 que vinimos acá. Y siempre en camión, esos trayectos todos en camión, porque eran distancias largas. Sí, largas, porque eran dos días. Claro, de viaje en ese viaje. De viaje, sí. Salíamos un día, hacíamos noche en Junín, en la Ruta 7, que no, en Junín, en Lufino. Ajá. Ahí en el aeródromo de Lufino. Bueno, prácticamente a despliegue. Vivíamos en despliegue. Todos solteros, más o menos algunos recién casados. Hasta el 82. En el 82, dijeron, bueno, vamos a hacer un despliegue a una parte del sur. Ni el jefe de escuadrón sabía dónde íbamos a ir. Salíamos en comisión al sur. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Tanto despliegue. Éramos pocos. Fuimos algo de 22, digamos, a Malvinas. Pero, ¿qué pasa? Nosotros siempre llevamos todo. La bolsa, bueno, al sur. Abrego. Claro. Llegamos a Palomar, el traísta, dejamos los equipos. Ya hubo una cabina operativa. Y esa cabina operativa se agregaba a la técnica, ¿no es cierto? A una instancia podemos poner nosotros 70 metros de distancia. Podríamos fortalecerla bien o bajo tierra, digamos. No totalmente, pero más resguardada de la vista de cualquiera. Así que ya eran dos hércules. Llevamos cuatro grupos de electrogeno. O sea, cuando se enteró el jefe, bueno, vamos a reforzar con grupos de electrogeno, con comunicaciones, con un vehículo. Y éramos, ya les digo, más o menos 20, 22 personas, entre oficiales y oficiales, y cuatro soldados, nada más. Que era el apoyo de abastecimiento, digamos. Pero que hasta ahí no había nada extraño de como habían hecho anteriormente, de cuando los desplegaban. No, nada, nada. Ni suponían cuál era el motivo de que los trasladaran hasta ahí. Van a ir al sur, van a ir a dónde, y a Grégora. Bueno, eso era. A Grégora, bueno, vamos. Preparamos todo, sin problema. Fuimos, dejamos el equipo. Ese día no lo trasladamos, porque dijeron no. Mañana, primero 31 de marzo, pasó. Y yo, todavía no, no le decían nada, porque lo único que sabía el jefe de unidad y el jefe de operativo, el jefe que iba ahí con nosotros. Este, y el día, el día primero de abril, a las seis de la tarde, dijeron, bueno, ya estaban todos listos para que desplegan. Bueno, fuimos a Paloma, esperábamos a ir, cargaron, ya estaban cargados los Hércules, los faltaban los grupos electrógenos, que no cabían más en los Hércules. Entonces, este, hubo que poner un Boeing, el 307 de la Fuerza Aida, para que el otro lado haga, hasta Gallego. Y de Gallego ya se cargaron en un Air Force. Pero, en ese laxo, este, llegó dos días después, el avión. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, porque llegamos a la octava, novena brigada aérea, había muchísima gente. Era, no sé, serían las nueve de la noche, más o menos. Nunca, no preguntábamos nada. Pero nosotros, grupo, siempre separado. Muchos movimientos. A ver, decimos, un operativo grande. Estamos acostumbrados. Le dieron la atención, pero hasta ahí podía verificarse como un operativo grande. Claro, lo dieron una bolsita. Una bolsita, digamos, un sándwich de milanesa. Como cuando uno hacía el 21, cuando lo 21 de septiembre, que salía el picnic. Era el sándwich, el huevo, la fruta, eso. Igual, era lo mismo. Estuvimos ahí. Y el jefe dice, bueno, vamos a conseguir, porque no había lugar para ir a dormir, nada. Conseguí un lugar, dice, vamos a ir a dormir esta noche. Bueno, hasta ahí, todo bien. Al hotel, al hotel Comodoro, el mejor hotel, estaba en esa época, dormido. En una cama, bueno, desayuno americano, todo. Pero en el camino de la brigada hacia el hotel, para separar el micro, el jefe nuestro, le dice al chofe, por favor, podés bajarte, que quiero hablar con mi gente. Se baja el chofer. ¿Civil? No, no, no. Ah, no, era militar. Pero no, esto era un secreto. Claro. No podía disparar más de nada. No podía disparar tanto de esto. Entonces, bueno, dice, si no pasa nada, mañana, o estamos en Malvinas, o lo quedamos en la brigada, hasta que a ver qué pasa. Pero, hace la idea que a lo mejor nos vamos para allá. Todo bien, sorprendido. No, no preguntábamos nada. Listo. Así que esa noche pasamos una noche hermosa, que fue la última noche que los mismos gozaban, ¿no? Que después ya fue diferente. A las 8 de la mañana, tenemos que estar el día 2 de abril, tenemos que estar en la pista ya, para cargarlo, el equipo, todas las cosas nuestras. Cuando estamos en el hotel desayunando, temprano, eran las 6 y media, más o menos, 7, el consejo dice, Bueno, señores, hemos recuperado Malvinas. Fue una alegría todo ahí, bravo, o sea, bueno. Y nosotros, con nuestra bolsa, con todas las cosas que llevamos, nuestras, ¿no es cierto?, vestimenta y valija. Porque, como lo habían dicho, van a ir a Gregorio. Y el jefe dijo, llévense en ropa civil. Porque, si no pasaba nada, y quedábamos, stand-by, digamos, tiempo de espera, en Comodoro, por lo menos, que saliéramos y no, no estuviéramos ahí, metidos. Claro, distragarse, conocer. Entonces, llevábamos una valija con ropa civil. Y así subimos todo, y fuimos. Y a las 4 y media, aterrizamos en Malvinas. Después, que limpiaron la pista, que entraron el primer avión, con la seguridad, los torreros, todo lo que, para que funcionara el aeropuerto. Llegamos ahí, bajamos todo el equipo, entre una cosa y otra, ya eran como las 5 y media, 6, 6 de la tarde. Buscaron, el equipo buscó un lugar donde ponerlo al radar. Bueno, en una lomita, cerca del costado del aeropuerto, del aeródromo, digamos, o de la pista. Ahí pusimos todo, donde vamos, faltaba algún equipo, faltaba equipo, digamos, carpa, algunas cosas, lo faltaba todavía. No había llegado todo lo que necesitaba. Pero había unas barracas, bien armadas, que tenían ahí los ingleses. Y, bueno, esa noche, dormimos, ya les digo, conseguimos dos tapacargas de camiones. Pusimos uno abajo del piso, que era de madera, y la otra tapacarga, lo tapamos todo. Dormimos, sí, en el número cuadrado, ¿cierto? Ahí dormimos, éramos 19, así que esa fue la noche del 2 a 3. Cuando les levantamos, a buscar, siempre nosotros, cuando estamos desplegados, salíamos. Lo primero que íbamos a YPF, a Vialidad, por los vehículos que tenían, para trasladarlos, porque muchas veces no podíamos llevar muchos vehículos, llevábamos un solo vehículo. Entonces, íbamos a Vialidad, donde los facilitaban camiones para el traslado de los equipos a las posiciones. Y a YPF, ¿por qué? Por el combustible. O sea que todos ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Mientras uno estaba armando el equipo, el radar, ¿no es cierto?, la posición, los otros, el abastecimiento. Y los otros salían a buscar, a mirar qué apoyo podíamos tener. Hicimos bien en llevar un vehículo, porque si no, en la isla no había nada. Y ahí se pidió al jefe, le pidió al jefe del componente, digamos todo, de la base, vehículos que habían dejado los ingleses. O sea, primero habían puesto vehículos porque no se realizaba bien. Entonces, ellos corrieron. Entonces, lo único que él lo pidió, lo autorizaba a sacar esos vehículos. Pero, con cuidado, por si había cazabombas, bombas, armas, por el estilo, creo que tal. Así que, bueno, ahí cada uno, no solamente yo como operador del radar, iba a operar el radar, ¿no? Ahí todo hacíamos. Si había que pelar papas, se pelaba papas. Porque era así el grupo. Ahí no había jerarquía. Ahí menos el jefe y los demás, todos eran indios. Y yo me subía a una autoniveladora, miré todo, puse el arranque y salí. Y con eso hacíamos los traslados. Y otro, un Land Rover, que eran los vehículos que tenían ellos. Bueno, armamos un parquecito como para tener movilidad rápida y estar bien. Los primeros, hasta el 4 de abril, más o menos, 5, ya estamos en operación. O sea, ya estamos operando el radar. Teníamos que calibrar todas esas cosas, ¿no es cierto? Y poner a ver cuáles eran los puntos negros que teníamos porque el radar, si bien era de alerta temprana, 220 millas, más o menos, 380 kilómetros de distancia para detectar y 40.000 pies para arriba. Entonces, empezamos a ordenar, a traer, a guiar a los aviones que venían a Malvinas, digamos, con soldados, con todo. Con todo lo que se necesitaba para armar, un regimiento, una brigada. Claro, hablamos de provisiones, de armamento, de personal. Y ahí venía Hércules, los F-28 nuestros, los F-28 de Marina, los Electra de Marina, que eran grandes. Austral, Aerolínea, era tránsito las 24 horas. Me dijiste que creo que habían 7.000 hombres que trajo el ejército junto con todo. Malos, marinos, cañones, todas esas cosas. Había llegado un barco, Bahía Aguirre, descarga, algo así. Estaba en el puerto, había bajado carne de primera, de exportación, o sea, sin hueso, todo. Y se dejaron en el puerto. Como hacía tanto frío, no necesitaba freezer. Claro, se conservaba solo. Se conservaba solo, se recondieron el otro día. Bueno, y así estuvimos ahí practicando. No fue la primera, la única posición, digamos. Estuvimos ahí en esa posición y armamos una carpa. Una carpa que corrió, empezó a correr viento, fuertísimo. Quiero una carpa de sección, que es grande. Una carpa puede ser de 18 personas, 24 o 36, según los módulos que íbamos, voló. Habían dos o tres que se habían agarrado para que no volara. Pero era tan grande que se molizó el viento y voló. Que cuando estuvieron ahí a un metro y medio, dos metros, se la acaron. Soltaron ni que se la lleve el viento. Al despismo, hicieron ellos. Y bueno, dijimos, acá no podemos estar. De esa fuerza, de esa magnitud de viento, hablamos. De que puede volar una carpa de tamaño para 18 personas. 60 kilómetros. Hablamos de una carpa que tiene estructuras con caños. Con caños. Con estacas. Una estructura firme, pero no. Y aún así se la llevaba el viento. Se la llevó. Y así que después conseguimos, digamos, cuando armaron, o sea, construyeron un aeropuerto, que sacaron la pista que tenía de aluminio, y pusieron ya hormigón. Habían quedado maquinaria, o había quedado refugio. Y decían, medio caño, porque era una edificación así, medio caño, digamos. Que no tenían puertas. Bueno, nosotros ahí lo arreglábamos, pusimos puertas. Y ahí hicimos el dormitorio. Ya mejor. Y armamos una carpa al lado, bien resguardada, que la usábamos como comedor, como la cocina, porque llevamos cocina, dos, una cocina, con hornalla. Y estando YPF, tenía también, estaba YPF Argentina, estaba el gas, con cilindro de 45 kilos. Estaba el correo, que era también, lo manejaba mucho en Argentina. Estaba la oficina del ADE, que el ADE era el que llevaba, digamos, con los judíos, eso que se hacía. Primero se hizo, los vuelos, estaba en Tandil, y en Tandil estaba el Balbato, los que aterrizaban en el mar. Y empezaron los primeros vuelos, creo que fueron, no me acuerdo, cuando fue, si el 74, por ahí. Ahí empezaron a hacer los primeros vuelos, hasta que se hizo la pista, que ya empezaron a ir, F-27, se les llevaba carga, fardo de pasto, muchas veces, para que ellos necesitaban. Porque los ingleses, no venían, 12 mil millas, para traerles cosas. Bueno, ahora yo veo como se, no conocía esa revistita que traía la moda, vio, que compra como el abono, que uno compraba. Ellos tenían cartas, los grandes, de todo, de toda ropa, todo. Entonces ellos, se lo hacían, toda la lista, los brasileños, y a los seis meses, llegaba todo lo que ellos habían pedido. Era así. O sea, que venía un barbo, le traía todos los elementos, vehículos, y compraba, que era mayormente la ropa. Eso fue hasta el 15 que estuvimos en esa exposición. Pero, ¿qué pasa? Uno, cuando empezaron a venir, que ya los ingleses, ya están en la isla de Selección, y empezaban a venir para la Argentina, para el territorio de las Islas Malvinas, y, a veces, vamos a buscar otra, porque acá, vamos a hacer un blanco fácil. Y es la verdad, porque en toda guerra, ¿qué busca un enemigo? El enemigo busca eliminar un radar, para tener el espacio aéreo libre. Algo de municiones, o sea, un polvorín, abastecimiento, para dejar a la gente sin comida, sin municiones, sin defensa. Entonces, estamos muy expuestos. Encontraron un lugar, afuera, digamos, donde termina el pueblo, había una chacarita. Ahí tirábamos tambores, todo vehículo. Miramos, era, se prestaba. Así que ahí nomás pusimos el radar, una noche salimos, y los isleños decían, no, era una radio, o sea, una central de radio, qué sé yo. Eso, ok, yo, ni idea de radar. Llegamos, armamos todo, ¿no? Que pusimos vehículos por todos lados, o sea, confundir al enemigo, digamos. Claro, que no se supiera, que se estaba instalando. Y claro, y aparte, los mismos radares, los mismos tambores, los mismos vehículos. Se prestaban desde arriba para confundir. Claro, estaba bien encamuflado, digamos. Una casa estaba pegada a la cabina operativa, y a 60 metros, más o menos, estaba la técnica y la antena. Otra casa, ya podíamos, se alquilaba, ¿eh? Nosotros alquilamos, alquilamos Land Rover, se hicieron Buena Prata, ¿no? La gente, ¿no? La gente también, ¿no? O sea, que trabajamos. Y comíamos bien, porque nosotros buscábamos la comida, o sea, que íbamos y ayudábamos muchas veces con los vehículos nuestros, en la pista, donde estaba la terminal aérea, y ayudamos a bajar, porque en los radares que estaban ya desplegados en el continente, teníamos un radar en Comodoro, uno en San Julián, uno en Gallego, y uno en Río Grande. Entonces, aparte de la unidad madre, estaba en Merlo, Buenos Aires. Pedíamos, ¿qué sé yo?, levadura. Y nos mandaban levadura. Levadura, ¿por qué? Había, de los soldados, un maestro panadero. Panadero. Así que. Estábamos bien. La cocina que teníamos, y la cocina económica que ellos usaban, como se, digamos, no había leña, había turba. Claro. Los días domingos, todas las familias, los jefes, iban a las costas, a buscar las turbas, y hacían como un ladrillo, pero más grande, ¿no es cierto?, y las ponían en una turbera, que ponían todo eso, y estaba con un techo, tenía madera, ¿no es cierto?, pero abertura, para que pasara aire, y secara, esas algas, con piel, etc. Y con eso, calentaba, calentaba muy bien, porque vivieron siempre ellos así, así que nosotros también, aparte de tener los cilindros para la cocina nuestra, que ocupamos la edad. A medida que iba pasando el tiempo, digamos, antes de mayo, ya la dotación no era de 22 a años, ya fuimos 45, porque por más que yo había ido, digamos, como conductor, como operador, que era, digamos, la especialidad primaria, y abastecimiento, así que, de todo abastecimiento, todo víveres, todo eso, me encargaba yo, con otros, no solamente yo, hacía eso, todo lo ayudaba. Hasta el enfermero, lo habíamos puesto a que operara también, muchas veces. Lo único que no podíamos nosotros, por la inyección, no sabíamos. Eso era de... Claro, pero era un trabajo de equipo, las tareas se compartían. Era equipo, todo fue equipo. Si no, creo que no hubiera sido, no hubiéramos vuelto. Porque eso implica cuidarse también entre todos, estar pendiente de todos, de todos. Es correcto, ahí, el único que hablaba era el jefe y el encargado, que era un supervisor, que cumplió 50 años ahí, que se lo festejábamos con torta, con factura. ¿Por qué él fue? Porque el hijo estaba haciendo el servicio militar, se recién incorporado, y bueno, le tocó dos fuerzas aéreas, y él lo pidió al grupo. Bueno, estaban los dos. Entonces iba a ir el hijo, porque era el técnico electrónico. Y el padre dice, no, voy yo, mi hijo no va. Bueno, y fue él. El hijo quedó en la unidad. Hace mucho, muchos papás fueron o fue con el hijo, los pidieron regimientos allá en la isla, de ejército más que todo. Y había, porque conocí a un supervisor, que, bueno, había bombardeado o algo así, y él lo cubría al hijo con el cuerpo. Es teoría, ¿no es cierto? Sí. Y, este, ya el primero de, digamos, de mayo, a las 4 y 40, se lo pasó un, un avión, un vulcan. Lo engancharon, lejos, a 400 kilómetros más o menos, 880 por ahí. Pero, desapareció el eco. Desapareció, y luego, no se dieron cuenta, no pudieron tomar la velocidad, nada. Desapareció el eco del radar, o sea, no lo pudieron registrar. Ellos, ¿por qué? Porque por los accidentes que habían ahí, hacia los montes, todo lo sé. Entonces, eso, entró en un lugar que a lo mejor ellos, la primera vez entramos, pero no lo registraron. Y fue que bombardearon. Pero, no con una eficacia de destruir la pista, ¿no? Cayó la bomba, más cerca que cayó, cerca, pero no rompió la pista. Fue casi en la cabecera. Y se fue. Bueno, quedó, ahí fue que sentimos lo que era la guerra. Porque había caído una bomba cerca de combustible que había ahí en las pistas, alrededor, que sufrieron los marinos, más que todo, que estaban ahí, bueno, lo hicieron varios. Y después, a las ocho de la mañana, ya empezaron los vuelos, las secciones de los aviones ingleses. Nosotros habíamos estudiado, o sea, que estábamos permanente, qué aviones venían, qué barcos, qué distancia podían dispararlos, qué armamento tenían ellos, más o menos, para saber. Y, claro, más o menos, en abril hubo un vuelo de un C-130, un Boeing, que cruzó a la flota cuando salía de Ascensión. Entonces cruzaba para mirar, para espiar, digamos. Entonces ahí nomás salieron dos aviones ingleses. Y bueno, ellos iban levantando vuelos, se dieron cuenta, los mecánicos, todos miraban qué estaba haciendo el inglés. Y se dieron cuenta que, a partir de los 15.000 pies para arriba, el avión no era maniolable del inglés, que entraba en otra fase, ¿no es cierto?, no tenía tanta sustentabilidad. Bueno, con ese parámetro, ya sabíamos que, de ahí para abajo, podían volar bien, para arriba y abajo. Y empezaron a entrar, pero estaba la artillería y empezaron a tirar, todo eso. Entonces, si bien se querían meter, no podían por la cantidad de explosiones que había en el aire. Porque cuando dijeron, atacan los aviones ingleses, venían dos M3 a defender, ¿no es cierto?, a sobrevolver. Y dice, mirá, escuchamos, ¿no?, vamos a bajar, porque es un... está lleno de fierro. Y listo, y cuando los Harris entraron, las naves de ellos dijeron, aborten, en el ataque, y pegaron las vueltas. Porque todavía no había una, digamos, un ataque o una concentración entre ellos, o sea, avión y avión, que se pelea de perro, ¿no? No había, porque no se animaban, y porque, primero, tantear. Conocer el terreno, conocer lo que había, termamentos. Y dice, bueno, acá no podemos bajar, porque no podemos hacer blanco. Porque estaban tirando, por más que un periódico venga. Están tirando, pero o sea, si puede llegar un proyectil, lo derriba. Eso fue todo el día. Me acuerdo que estábamos en radar, estaba él operando y teníamos eco por todos lados. Helicóptero, que querían entrar con comando. Bueno, un montón de movimiento. Y ya nosotros, operadores, éramos doce. Habíamos hecho seis parejas, nada más de dos. Pero el primer día éramos seis, era dentro de las cabinas, ayudando, más que falta experiencia. Experiencia. Experiencia de guerra, porque en otro ejercicio nuestro, por ahí, estaba muy complicado. No lo veo, no lo tengo en pantalla. Entonces, bueno, pero ahí no. Ahí lo teníamos en pantalla. Había que encontrarlo. Había que encontrarlo y había que, digamos, avisar a los que venían las patrullas nuestras. Es decir, la realidad de las cosas. Sí, porque de eso dependía la vida de ese piloto que estaba en ese radar. La vida del piloto y de toda la gente que estaba en el radar. ¿Cuántas personas hacen falta para operar un radar, Enrique? Por turno éramos dos, por turno. Pero estaba el mecánico de radar, el mecánico de comunicaciones, no dentro de la cabina, sino en la cabina técnico. El mecánico de operador, de grupo elitrógeno, porque están de apoyo logístico. ¿Y un turno desde cuántas horas? Bueno, el primer día, no sé, cada tres horas, lo íbamos cambiando. ¿Rotan? Rotamos porque, lógico, era la ansiedad, el nerviosismo. La tensión de estar en guerra. Claro. Bueno, entonces íbamos entrando. Entonces por ahí entramos y quería ir al baño, digamos. Andar a tomar un café, que me quedo. Pero permanentemente había muchas secciones. Ah, porque tienen que estar en alerta constantemente. Constantemente, las 24 horas. Ahí vimos un avión que hacía Cuervo. Que fue el caído. Un M3. Claro. Yo justo había salido de turno, digamos, de ahí me retrasó otro. Yo salía afuera. Y veo que venía el avión de él sobre, digamos, la primera línea nuestra. Claro, él quería aterrizar. Él eyecta los tanques de combustible. Y claro, los artilleros, él hacía al AVEO, digamos, y decía, amigo, el artillero marino, ejército, no sabe ese idioma. Y entraron a tirar. ¿Por qué? Porque el primero de mayo, cuando bombardeó el vulcan, ¿qué pasó? Cortó las líneas de comunicación. Porque era todo por tablería. Ahora con el celular ya lo íbamos. Claro, claro. Entonces nadie sabía quién era. Y entró en el corredor de artillería, de artilleros. Entonces tiraba todo. Porque en la isla, primero veían algo, tiraba uno, tiraba el otro. Y no daba el alcance. No alcanzaba. Claro. Pero tiraba por el solo hecho. Para defenderse. Para defenderse. Para sacarse de eso que tenían adentro, ese nerviosismo. Bueno, y así fue que le pegaron arriba de la posición nuestra. Ya estaba la mitad del avión. Y se lea. No, el piloto, me están tirando, me están tirando. No sabíamos quién era. Nada. Salió un oficial nuestro. Correa a los artilleros. Que pararan. Que pararan. Pero era toda la isla. Todo estaba ahí tirándole. Era angustiante. Porque lo vimos que cayó. La guerra, pasa eso. Por ahí se bombardea la propia tropa. No solamente a nosotros pasó. A ellos también le pasó. Sí. Eso es una cosa inevitable. Uno cree que es el blanco y va y no es el blanco. Hay gente propia. Propia. Tropa. Bueno. Eso lo tuvieron a jaque. Hasta que oscureció todo eso. Empezaron la nave a tirarlo. Pero durante el día también estaban las naves de ellos bombardeando el aeropuerto. Y uno veía así todas las tiras que se levantaban. Y bueno. Es de esos pobres tipos que están ahí en el aeropuerto. Afortunadamente. No llegaban. Y. Se fueron. Después de las 2 de la mañana. Se retiraron. Y fue silencio. Día 3. No hubo nada. Día 4. Tampoco. Se repligaron ellos. A curarse las heridas. Como decimos. Nosotros. Se fueron. A reformular lo que había pasado el primero. Las líneas telefónicas. O volver. Y. Y hacer. Un puesto de comando. De artillería. Que es. Que ellos decían. Bueno. Si vienen por este sitio. Tiran ustedes. Si vienen por este. Tiran ustedes. O sea que. Todos sabían. Que tenía. Un sitio. Para tirar. O sea un lugar. el lugar que venía en el avión y no estiraba el otro que no iba a llegar entonces para la munición y todo eso para organizar, una organización un puesto de comando el número 5 tire, esa zona 5 tiraba nada más porque nosotros cuando estamos en radar ¿qué hacían? primero, el radar ¿qué es lo que hacían? la detención, la detectar, el blanco detectar es lo que viene nosotros más o menos estábamos a 150 millas de que el avión había despegado de su posición del portaavión y cuando ellos levantaban más o menos 14 mil, 15 mil pies ahí se reflejaba porque la onda a medida que va bajando el avión por ahí lo va enganchando y por ahí no y cuando ya está en el piso ya no se engancha más ya no lo ve entonces más o menos a eso a esa altura ya la velocidad la teníamos clarada que era 360 nudos y lo seguíamos y vamos alertando o sea digamos dándole todas las comunicaciones todo lo que se estábamos viendo al puesto de comando que es una mesa de proteo que se llama una mesa grande por cierto cuadrada donde está todo el mapa y donde vienen los aviones hay gente que iba poniendo las secciones que venían los aviones a cuánto estaba para adaptar ¿en un radar se sabe cuáles son los nuestros y cuáles son los otros? no nosotros más o menos por un lado hablando de los radares de esa época de ese momento de esos años hoy supongo que sí no porque uno tiene los aviones hemos detectado tiene el transponde el transponde es identificación o sea que el número de vuelos pero ahí no había el número de vuelos no había nada entonces nosotros más o menos cuando veíamos una patrulla enemiga sabíamos que eran dos o tres o cuatro según los ecos y lo íbamos siguiendo o sea que ya había un puesto canchero lo que venía del este era el enemigo y lo que venía del oeste era amigo hay por los ecos en el radar ustedes pueden saber si es uno dos tres o cuatro aviones claro es así más o menos un eco un avión de los aviones de ellos nuestros de casa más o menos son dos milímetros milímetro y medio cuando nosotros veíamos que venía a la misma velocidad y un eco un poquitito un poquito más grueso había un avión que se estaba camuflando debajo entonces uno decía vienen dos una sesión de dos y eran cuatro o sea que ya a medida que uno estaba permanentemente con eso ya uno se daba cuenta ya la experiencia de quien está manejando operando el radar la experiencia de la gran rama digamos hay nomás los costó sí pero estaban entrenados para poder detectar eso entonces pueden ya sabíamos que ven así y venían cuando venían los aviones nuestros tampoco mucho teníamos comunicación pero ellos con nosotros nosotros nos salíamos escuchábamos y si necesitaban ellos les decíamos algo si no no primero porque no podíamos andar diciéndole mire cómo está de municiones como ustedes lo que les enseñaron en la escuela se preguntaba probar un armamento qué combustible tiene no nada porque las comunicaciones se interferían entonces tenían que ser muy breves porque si no lo chupaban y decían vienen entonces no decíamos nada aparte que los aviones venían y bajaban y venían a 15 metros del agua y hablamos de aviones de aviones en casa que se manejan a una velocidad que en cuestión de segundos uno tiene que definir avisar y tomar una decisión porque nosotros directamente avisábamos lo que estamos viendo pero muchas veces no lo veíamos a los aviones argentinos y por eso decían mire está en tal lado ellos sabían que estaba a lo mejor a la izquierda a 30 a 40 millas o más cerca y por ahí uno decía mire se están abriendo para atacarlo aborten pero nada más para salvar la vida de su piloto para salvar el piloto tenía toda la potestad digamos de hacer lo que él pensaba que estaba correcto y así que muchas veces le decían ustedes me ven a ver me ven a mí no no los ven bueno ellos tampoco no tenían radares bueno que los aviones argentinos tenían radares era todo porque bueno usted estuvo hablando con sí